Peores maneras en que la gente ha perdido la vida. Hoy tenemos al exjugador de fútbol Peter Vianzangzuala. Peter tenía 23 años y jugaba en la selección de fútbol de la India. Un día, como otro cualquiera, Peter estaba jugando un partido de fútbol y metió un gol. Y decidió celebrarlo haciendo una serie de piruetas. Pero por desgracia, esta celebración tuvo un error. Y es que perdió el control y la cabeza acabó contra el suelo, rompiéndose así el cuello. Su médula espinal quedó destrozada.